Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Democracia en la Mesa. El día de hoy hablaremos de las acciones de observación electoral que se realizaron al voto en prisión preventiva a través de una iniciativa que impulsa el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, el Fondo de Apoyo a la Observación Electoral. Y para hablar del tema, hoy en el estudio nos acompañan María Isabel Sánchez, de México en Números, y José Luis Gutiérrez, de Asistencia Legal por los Derechos Humanos AC. Bienvenida María Isabel, bienvenida José Luis. Qué placer tenerlos aquí. Me entusiasma muchísimo el tema de hoy. Creo que para todos será una gran lección. En principio, ¿cómo se sintieron cada uno? Me encantaría que comenzáramos por presentarnos cada uno de ustedes y la organización a la que representan para conocerlos más a fondo. Claro que sí. Muchas gracias primero por este espacio. Mira Vivian, nosotros somos México en Números, investigación social y política, y ya tenemos experiencia previa en la observación electoral. Yo soy María Isabel, soy la presidenta de la organización, y observamos el voto de personas en prisión preventiva en estas elecciones 2023-2024. Excelente. José Luis. Pues sí, Vivian, soy José Luis Gutiérrez Román, director de Asistencia Legal por los Derechos Humanos AC. AC. Legal es una organización de la sociedad civil que trabaja por la defensa, la promoción y la difusión de los derechos humanos de las personas que están privadas de libertad. Tenemos 20 años de trabajo en favor de este sector y hoy, pues, muy agradecidos por todo el trabajo que se ha hecho en favor del voto de estas personas en prisión preventiva. Es un hito en la historia de las elecciones, pero también es bien importante hablar del fondo per se. El fondo fue quien propició que se reunieran estas organizaciones y participaran de manera como observadores, ¿no es así? ¿Cómo fue que lograron o los contactaron a ustedes? ¿Ustedes participaron o fue un concurso? ¿Cómo se llevó a cabo? Así es, se emite una convocatoria por parte del Instituto Nacional Electoral, del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, ICAPEL, y para nosotros fue muy importante participar en esta convocatoria porque ya habíamos hecho previo observación electoral del voto de personas en prisión preventiva. Ya digo, era una prueba piloto, pero con este fondo... ¿En dónde fue específicamente? En el Estado de México pudieron votar para gubernatura. Ok. Ya para este 2023-2024, con el apoyo del fondo, pues, pudimos ampliar la observación electoral en dos entidades federativas. México en Números observó la Ciudad de México y el Estado de México. En el Estado de México, en 20 centros penitenciarios y uno federal de máxima seguridad. Y para la Ciudad de México fueron siete centros penitenciarios en los que se pudo llevar a cabo este tipo de votación de personas en prisión preventiva. En su caso, José Luis, ¿cómo fue? Bueno, creo que fue un tema muy importante. Identificamos que el fondo por primera vez lanzaba una convocatoria que se alineaba con nuestro objeto social. Es decir, con visibilizar la situación del voto de las personas en prisión preventiva. Un derecho que, como saben, fue conquistado recientemente. En 2019 se logra por primera vez de una resolución de dos indígenas auxiles que pudieran verse materializado su derecho al voto. Y es de ahí que se da la instrucción de que se haga un programa piloto del 2021 al 2024. Y en el 2024 el fondo saca una convocatoria para que las organizaciones de la sociedad civil pudiéramos ser observadoras en este tan importante esquema. Así Legal presentó un proyecto que tenía como objetivo brindar herramientas para la observación electoral en los estados de Oaxaca, Guerrero, Estado de México y Ciudad de México. Y pudimos hacer o constatar que más de 25, 26 mil personas en prisión preventiva pudieron ejercer este sufragio. Entonces fue muy interesante porque este proyecto que fue el que nos dio el fondo, digamos, da la pauta para poder identificar también los retos a los que se enfrentaban las autoridades con estos temas. Y pues darnos cuenta que de las 32 entidades federativas, 31 de ellas pudieron lograr que las personas en prisión preventiva pudieran hacer. La situación no fue así para las personas que están privadas de libertad en el estado de Yucatán. Pero bueno, creo que podemos hablar más adelante de los grandes retos que este fondo nos permitió observar. Y de lo que las organizaciones de la sociedad civil en aras de la continuidad tenemos que estar atentos para saber cómo se puede garantizar este derecho en un futuro más para estas poblaciones completas. Además de ustedes, ¿hubo alguna otra organización participando en este sector del voto en prisión preventiva? ¿Saben? Sí, sí, sí. En diferentes estados. En diferentes estados. Hubo más organizaciones que justamente presentaron en el fondo, pero también hubo observadores independientes. Es decir, que este tema del derecho al voto de las personas en prisión preventiva despertó mucha inquietud por parte de la sociedad. Y entonces sí hubo un gran número de observadores electorales que tenían la gran intención de saber cómo es que este hecho, este hito tan histórico del voto en prisiones se iba a generar. Entonces sí fue de muchísimo interés. ¿Cuál fue la importancia de este papel de observador en específico en prisión preventiva? Bueno, primero, creo que de los puntos más relevantes es garantizar que este grupo vulnerable, México ya va tarde en el voto de personas en prisión preventiva. Ya hay muchos países que tienen el voto de prisión preventiva desde hace más de 10 años. Ah, no me digas. Entonces, la observación electoral es muy importante porque es por parte de la ciudadanía. Claro. Como parte de este fondo, por ejemplo, México en números hizo un registro ante el Instituto de 15 observadores electorales. De esos 15 observadores electorales hubo un proceso de insaculación. Como estábamos observando dos entidades federativas, solamente pudimos, con muy buena suerte, estar en cuatro centros penitenciarios en el Estado de México, Nezabordo, Tlanepantla, Texcoco, y uno en la Ciudad de México, que fue el Centro, el Reclusorio Oriente. Entonces, eso nos permite a nosotros poder tener la suerte de lograr observar cómo se da la votación desde el inicio en los centros penitenciarios. Como observadores, podemos ver desde la instalación de las casillas, el horario en el que inicia, cómo están las instalaciones, si hay acceso para personas con discapacidad, que fue lo que logramos ver en el Estado de México, ya desde la prueba piloto que tuvieron en el 2023, se respeta el acceso a las personas con discapacidad, no para todos los centros penitenciarios. En la Ciudad de México estuvimos en el Reclusorio Oriente. Uno de los puntos importantes que yo creo que es relevante señalar es que en la prueba piloto que se dio en el Estado de México en el 2023, la concentración de los votos es un voto anticipado, se votó del 6 al 20 de mayo. Es previo al 2 de junio que todos salimos a votar en PISO en PISO en PISO, sí. Entonces, de los 15 observadores, 5 sí pudieron observar esta votación anticipada. Pero, y hay que tener cuidado con la votación anticipada porque hay un voto anticipado que es para personas que están en postración, o sea, ese nombre le dieron, pero de todas formas es un voto anticipado. Correcto. En el Estado de México, el conteo de los votos se hizo en la Junta Local en Toluca. En esta ocasión se modificaron las reglas y el conteo se hizo en las juntas distritales, lo cual es importante y es de mucho cuidado porque se pudo observar que, se puede observar la preferencia del voto. Es decir, el reclusorio oriente, su junta distrital más cercana es donde van a hacer el conteo de los votos. Entonces, se puede saber la preferencia del voto. Ese es algo que nosotros consideramos que es un punto importante. De esto se llevó a cabo a nivel nacional. Ok. O sea, está la preferencia del voto, se sabe. Entonces, creemos importante que la autoridad electoral, y estamos hablando del Consejo General, tiene que adecuar algunas reglas para volver a respetar lo que ellos ya habían hecho, que era el conteo global en una junta local, sino que lo pasaron a juntas distritales. A juntas distritales. A juntas distritales. Entonces, ahí hay un punto, digamos, a observar. Y este proceso que dices, que eran 15 y solo quedaron 5 como observadores, es como una especie de sorteo, lo que mencionabas. Así es. En las juntas locales hacen un proceso de insaculación, iban sacando los papelitos para ver qué observadores. Eso es algo que sí se apega a los lineamientos, porque de existir las condiciones en los centros penitenciarios, la seguridad, tienen que resguardar la integridad de la autoridad electoral, de los observadores electorales, representantes de partido. Y, por supuesto, de la misma comunidad. Así es. Sí, los reos. Muy interesante. Tenemos que ir a nuestra primera pausa. Volvemos enseguida. No se muevan. Estamos en democracia en la mesa. Hoy hablando del voto en prisión preventiva con este fondo de apoyo. Volvemos. Contamos todas. Mi INE es confiable. Por eso va conmigo. Va a todas partes. Con mi INE me identifico. Tomo las decisiones más importantes. Mi INE es una conquista de las mexicanas. Un logro de todas y todos. A los más jóvenes como yo, nos toca tramitarla, confiar y decidir. Te esperamos en los módulos de atención ciudadana. Yo, con mi INE, participo. INE. Gracias por continuar con nosotros aquí en Democracia en la Mesa. Hoy hablando de un tema por demás interesante. El fondo de apoyo en la observación electoral, específicamente en prisión preventiva. Y nos acompañan Marisabel Sánchez de México en Números y José Luis Gutiérrez, asistencia legal, así legal. En su experiencia, justamente, ¿qué elementos son los que destacaron en su actividad como observadores? Bueno, creo que lo que podemos rescatar de nuestra actividad como observadores es identificar la buena coordinación que identificamos en algunos estados entre la autoridad penitenciaria y el propio instituto electoral, tanto local como el propio federal. Creo que esa articulación fue muy interesante, fue muy buena. Hay que recordar que, como bien lo dijeron, el voto fue un voto anticipado. Y había acciones muy concretas que tenía que iniciar el sistema penitenciario desde el año, un año antes, desde el año, digamos, que estaba terminando. Diciembre era la fecha límite en que tendrían que haber mandado los nombres de las personas que habían levantado la mano para decir que tenían deseos de poder votar. Y con ello, empezar el proceso dentro del Instituto Nacional para identificar si estas personas estaban dentro de alguna lista nominal previo a entrar al sistema penitenciario. Hay que recordar que uno de los requisitos no era tener una credencial para votar, sino haber estado en el padrón electoral para generar la nueva lista de personas en prisión preventiva. Entonces, ese trabajo de muchísima coordinación que hubo entre las autoridades electorales y las autoridades del sistema penitenciario creo que es de resaltarse. Algo que hay que identificar es mencionar, pues, es la falta de capacitación especializada que tenía que darse al sistema penitenciario, pero sobre todo al propio personal de los institutos electorales. ¿A los voluntarios? A los voluntarios, a los observadores. Nosotros también fuimos observadores electorales. Nuestro equipo en Asilegal fuimos a tomar estas capacitaciones. Y estas capacitaciones no tenían una perspectiva de privación de libertad, ¿no? De lo que implicaba la seguridad, de lo que implicaba justamente el orden, el trabajo al interior de los centros penitenciarios. Sin embargo, insisto, la buena coordinación que hubo entre las autoridades logró que por lo menos en los espacios que estuvimos observando, en todos los centros penitenciarios de Oaxaca, dos de la Ciudad de México, pues, se pudo hacer identificar que hubo unas muy buenas prácticas. El proyecto de Asilegal tenía un componente previo a la observación electoral y ese componente era justamente fortalecer las capacidades de los operadores penitenciarios. Para que ellos pudieran saber qué implicaba el hecho de poder garantizar el voto de las personas en prisión preventiva. Y también hablamos con las personas que están privadas de libertad sobre la importancia en este momento, en este modelo de la reinserción social, de poder ejercer su derecho al sufragio. Ah, o sea, ¿había esta interacción? Sí, por supuesto. Yo pensaría como algo muy pasivo de observar y cambiar. El día de la observación, así es. Ese día de la observación uno no, por supuesto, uno va a hacer una observancia, pero como el proyecto tenía que ver con brindar herramientas y poder explicarles a las personas. Y también hubo muchos obstáculos. Como bien lo decía, Yucatán nunca mandó la lista de personas que podían ejercer el sufragio. Y es bueno, no hubo la respuesta. O sea, no lo hicieron en tiempo y forma. No lo hicieron en tiempo y forma. Claro. Y al no hacerlo, pues evidentemente dejan sin la posibilidad de ejercer este derecho. Dicen, bueno, en esta ocasión no hubo posibilidad. Hay resoluciones del propio Tribunal Electoral diciendo, por favor, para la próxima tienen que poner la, digamos, la atención en eso. Pero, ¿qué pasa con el derecho? Con ese derecho que tenían en ese momento, que era la más gran oportunidad, ¿no? Por supuesto. Y luego también, si bien es cierto, votaron en 31 entidades y en la federación, evidentemente. En muchas de las entidades solo se pudo votar por temas del fuero federal, no local. Lo cual es bastante grave porque no hubo una interlocución entre la autoridad local y el propio sistema penitenciario. Que implicaba en muchos de los casos, Oaxaca es el caso concreto, modificar sus leyes locales, de los institutos locales, para que dentro de su propio reglamento, de su propia ley, perdón, local, pudieran incorporar el ámbito territorial del voto dentro de las prisiones. Entonces, al no tener ese vocablo, no podían organizar. Exactamente. Pero es un tema de voluntad porque otros estados no tenían eso y lo pudieron hacer, ¿no? Entonces, creo que hay como, hubo como muchos, muchos retos como muy importantes. Y todo eso, Marisabel, ¿lo presentan en un reporte ustedes posterior? Así es. Esas fallas, esos ajustes, esa parte, áreas de oportunidad, llamémosle. Claro que sí. Siempre es importante que después de la investigación que nos permite realizar tan amplia con el fondo, nosotros, por ejemplo, hicimos una, nuestra investigación fue con una metodología mixta, cualitativa y cuantitativa. Entonces, en la parte cuantitativa, el día de la jornada electoral, o sea, ya tenemos de entrada nuestro registro de observadores. Es importante mencionar que la relación que tuvimos con la autoridad electoral desde la Junta Distrital 16, en San Pedro, Galostoc, fue muy eficiente para poder capacitar a nuestros observadores electorales. Ya cuando hacemos la observación y formalmente trabajamos la investigación, el 2 de junio aplicamos encuestas en el Estado de México y en la Ciudad de México en la misión de observación que cada instituto local hace. Ahí nos damos cuenta de varios resultados, hallazgos, conclusiones y recomendaciones que se logra a través de esta investigación que me parece de todo relevante. Hay algunos puntos que me parecen importantes mencionar. La primera, lo que mencionaba anteriormente, es que se tenga cuidado con la secrecía del voto, de este voto de personas en prisión preventiva, para que posteriormente no haya coacción del voto dentro de los centros penitenciarios. También identificamos como observadores electorales que hace falta, los debates no alcanzan al tercer debate, porque es una votación anticipada. Entonces ya no logran estar en el tercer debate. Entonces creemos que debe de existir una educación cívica y efectiva, cívica efectiva, tanto en el Estado de México como en Ciudad de México. Otro punto importante que ya hemos mencionado en el anterior proceso electoral en el Estado de México es que el voto en prisión preventiva es el modelo que utilizan del voto postal en el extranjero. Es decir, tres sobres, uno grande, uno mediano y uno chiquito. El grande resguarda al mediano, que el mediano trae la boleta, la plataforma de candidatos y ya formalmente en el pequeño, la boleta electoral. Cuando está el proceso de abrir sobres, entorpece a las autoridades electorales. Entonces hace cuenta que están tirando uno y otro y otro y otro y otro. Entonces creemos que ahí es un área de oportunidad que debe de resolver tanto la... De logística, de la metodología. Así es. Tanto el Consejo General como la Comisión del Voto de Personas en Prisión Preventiva tiene que innovar con el voto de urna electrónica. Porque exactamente lo que comenta nuestro compañero, abre la posibilidad de que voten por más cargos. En la Ciudad de México lograron votar por presidencia de la República, diputado federal, diputado local. Pero no por la parte... Y en el Estado de México solo por presidencia. Sí. Cuando existía senaduría, diputaciones y ayuntamientos. Entonces creemos que ese es un punto importante. Y otro punto que nos damos cuenta es que se tiene que garantizar también que el personal administrativo y operativo vote. Porque existe la votación anticipada, entonces ellos podrían participar, pero solamente es para personas en postración, que es previo. Sí. Y ese día no pueden ejercerlo porque es el día de la votación del voto de personas en prisión preventiva. Entonces se quedan sin votar. Creemos que también ese es un punto importante para garantizar que esa... Claro, que quienes laboren de alguna forma puedan incluirse en esta votación, ¿no? Tanto el personal, etcétera. Así es. Esos son puntos importantes que identificamos. Oigan, respecto a la credencialización, pienso que decías que no, que con estar en la lista nominal, pero sí, porque quedaría ese, para mí sería como, pienso, un requisito indispensable. Mira, no, la credencialización es un tema sumamente importante. Ha habido políticas públicas muy importantes que están empujando para que las personas en prisión, no preventiva, sino en todas, sentenciadas o en prisión preventiva puedan tener una credencial. Porque muchas veces hay personas que están dentro del sistema penitenciario y quieren estudiar en la universidad y les piden una identificación oficial y no la tienen. Entonces se han hecho procesos muy interesantes entre el Instituto Nacional Electoral y los propios sistemas penitenciarios para destapar esta posibilidad de que tengan credenciales. Y es una labor que el Instituto está haciendo. Pero no es un requisito, no era un requisito para poder votar. El requisito, por cuanto a la credencialización, digamos, es que hayas existido en alguna lista nominal, no importando el tiempo en el que estuviste, ¿no? En cualquier parte del país. Por eso las personas tenían que levantar la mano, decir, me interesa. Quiero votar y ya mandaban la lista. Mandaban su lista. Y acá, entonces, los buscaban en la lista y generaban, los sacaban de la lista nominal y lo llevaban a una lista nominal especial que se llamaba Lista Nominal de Personas en Prisión Preventiva. Y esa lista nominal era la que mandaban directamente a los centros penitenciarios, a los más de 230 centros penitenciarios en donde hay personas en prisión preventiva. Entonces, la credencialización es un tema muy importante, pero es un tema para como accesorio. Pero no indispensable, exacto. Accesorio para otros derechos, como el de la propia salud. Muchas personas en prisión no tienen acceso a la salud y este tema les requiere el Seguro Popular. Ok, mándenme su identificación y es, no tengo nada. Entonces, les dan una credencial, el propio instituto, que les sirve como modelo de identificación. Muy interesante, ilustrativo. Tenemos que irnos a nuestra segunda pausa del día de hoy. Estamos en Democracia en la Mesa hablando del voto en prisión preventiva. No se vayan, volvemos en muy poco tiempo. Mi INE es confiable. Por eso va conmigo. Va a todas partes. Con mi INE me identifico. Tomo las decisiones más importantes. Mi INE es una conquista de las mexicanas. Un logro de todas y todos. A los más jóvenes como yo, nos toca tramitarla, confiar y decirle. Te esperamos en los módulos de Atención Ciudadana. Yo con INE participo. INE Ya están disponibles los últimos resultados del monitoreo que realizaron el INE y la Universidad Autónoma de Nuevo León. Estos son los datos sobre la distribución del tiempo en los medios de comunicación, en las campañas a la presidencia. Candidatura por la coalición Sigamos Haciendo Historia, 818 horas, 45 minutos, 3 segundos. Candidatura por la coalición Fuerza y Corazón por México, 742 horas, 33 minutos, 23 segundos. Candidatura por el Partido Movimiento Ciudadano, 460 horas, 15 minutos, 57 segundos. Dale click y conoce más. INE Estamos de vuelta en Democracia en la Mesa el día de hoy platicando acerca del voto en prisión preventiva y el apoyo que hubo gracias al Fondo de Apoyo para la Observación Electoral. Marisabel, respecto a números, ¿qué se esperaba y cuál fue el resultado? Claro que sí. De la participación. De las más de 30 mil personas, un 87% tenemos esos dos puntos relevantes. Un 87% participó, muy alto, una participación muy alta porque digamos que las personas que estamos en libertad votan más del 60%, pero este voto en prisión preventiva pues refleja cibras muy altas de que les interesa participar. Y eso, como lo había comentado mi compañero, es un punto importante porque tienen la intención de registrarse. Es la voluntad de ellos y se refleja en la alta participación dentro de los centros penitenciarios. Otro de los puntos a destacar por parte de México, el número, son las encuestas que aplicamos en las dos entidades federativas de la percepción de la ciudadanía sobre este tipo de voto y un 64% desconocían que las personas en prisión preventiva podían votar. Un 74% coincidió en que tienen este derecho y un 96% de que es muy importante o muy importante que ejercen su derecho. Estos creo que son hallazgos relevantes, no solamente de la población que está en prisión preventiva, sino la que está en libertad. Que conozcan que existe este tipo de voto para esta comunidad. Esas serían algunas cifras que tenemos relevantes desde nuestra organización. Y como lo mencionaste al inicio del programa, vamos muy por detrás de países donde llevan 10 años de ventajas ejerciendo en su población. Así es, ya México va tarde y creemos que este ejercicio ha sido el más importante que ha tenido nuestro país para garantizar a nivel federal la garantía de las personas en prisión preventiva, la garantía de ejercer sus derechos políticos electorales. José Luis, en cuanto a números, datos concretos. Sí, fíjate que es muy interesante y hay que arrastrar los números desde el proyecto piloto. En el proyecto piloto, cuando empezó en el 2021, se estimaba que en el fuero federal podrían votar cerca de 6 mil personas. Muchas de ellas levantaron la mano y una vez que se hace este trabajo de depuración, no de saber si están en una lista nominal, si cumplen los requisitos y siguen en prisión preventiva, terminaron votando 1.200 personas en el fuero federal. Es decir, estamos hablando del 25 más menos por ciento de la población que tenía que votar. En las elecciones hoy, del 2023-2024, justamente pasó lo mismo. Estamos frente a 230 mil personas que están privadas de libertad. De estas, el 34 por ciento están en prisión preventiva. Estamos hablando de cerca de 90 mil personas que están en prisión preventiva. Todas ellas, en teoría, podrían votar. Sin embargo, hay que identificar ciertos obstáculos que las personas en prisión preventiva pueden tener. Puede ser que están en prisión preventiva, pero tienen una sentencia ya de otra causa penal. Es decir, están en prisión preventiva por un delito, pero por otro ya están sentenciadas y por lo tanto no se les debe de considerar, no se les considera como en prisión preventiva para efectos específicos del voto como tal. De ahí, muchas de ellas tienen muchos años en prisión preventiva y por lo tanto también nunca aparecieron en una lista nominal. Muchas de ellas, como sabes, en las prisiones están los sectores más desprotegidos, personas indígenas, mujeres, personas de la diversidad sexual, entre muchas otras, que también vienen de pueblos o comunidades indígenas o de entornos o contextos sumamente pobres o marginados y nunca tuvieron la posibilidad de sacar una credencial de lector en la vida. Y entonces eso lo llevó a que, aunque levantaron la mano, pues no estaban en una lista nominal. Y entonces se va descartando. Y otro es que la fecha límite era diciembre 2023, lo cual hizo que muchas de estas personas que entraron de enero hasta mayo, que fue la elección, pues ya no tuvieran la posibilidad. Y digo, alguna de ellas porque, por fortuna, la Defensoría Pública Federal Electoral, que ha hecho un trabajo maravilloso con todo esto, logró que muchas de estas personas que entraron en enero, febrero y marzo, pudieran sí sumarse a la lista, aunque el proceso del INE ya lo hubiera cerrado. Y yo no, porque siguen en prisión preventiva. Entonces, estamos hablando de que 26,562 personas sí pudieron votar. Lo triste de esto es que es un buen número, pero de estas si hacemos una segregación, que lo hicimos nosotros en nuestro informe que vamos a presentar, es cuántas de estas personas solo pudieron votar por presidencia. ¿Cuántas de ellas sí pudieron votar por presidentes, senadores y diputados? ¿Cuántas de ellas sí pudieron votar por jefes de gobierno o gobernadores o por presidentes municipales o, mejor aún, por presidentes en la comunidad, desde el enfoque de usos y asumbres? Claro, es decir, estaba la mesa puesta, toda la infraestructura, todo lo que se hizo para que solo se aprovechara, digamos que llegaste al entremés y no comiste sopa, plato fuerte ni postre, porque no llegaste a concluir con todo lo que podías representar. Así es, y era algo que ya se veía. Por ejemplo, en el proyecto piloto hubo varios estados que tenían la obligación de ejercer el sufragio. Oaxaca no lo hizo, por ejemplo, en las elecciones del último gobernador, si no es 2022, si no mal recuerdo, no ejercieron el voto. No les dieron la oportunidad porque no hubo una articulación entre el Instituto Estatal y el propio sistema penitenciario. 2024 lo ejercen solo porque el Instituto Nacional entra y entonces pueden llevar las elecciones federales, pero no las locales. Entonces creo que es importante que este trabajo que el fondo nos permite hacer pueda servir para generar estas observaciones y podamos dar recomendaciones muy puntuales que son muy necesarias para la articulación y la garantía de este derecho al voto, que es un derecho que en el contexto de la progresividad se ha conquistado y que no debemos de simularlo. O sea, debe de quedar claro. Tenemos que saber y que propio Instituto Nacional nos tendría que decir de estas 26.562, ¿cuántas sí pudieron votar por todos los candidatos posibles y por haber? Y luego otra cosa, y con esto si quieres voy cerrando esta parte. ¿Qué papel o qué trabajo hicieron los partidos políticos? En la Ciudad de México, por ejemplo, hubo debate de los partidos políticos, pero no los candidatos. Mandaron a representantes que no tenían una visión de lo que implica la política pública al interior de los centros penitenciarios. Entonces, nuevamente, esta población invisibilizada que hoy conquista un derecho se vuelve a invisibilizar o bien se vuelve a simular que hay una posibilidad de que votaron cuando la posibilidad nos dice que no pudieron votar por todos los candidatos que bien lo podrían haber hecho. Y lo que platicábamos fuera del aire, en el sentido de si ya algo no se llevó a cabo, por más que tú posteriormente ejerzas o solicites un recurso judicial, no hay forma porque ya las votaciones ocurrieron. Entonces, queda descartado. Exacto. Se sobrecede. Entonces, ya no hay materia, discúlpame, porque ya pasó. Entonces, le ordena a la autoridad, pero para el próximo lo haces. Y el próximo no lo hace ni bueno, no hay materia, pero entonces... Entonces, ¿cuándo vamos a garantizar este derecho? Es un área de oportunidad a subrayar. Y recordar cómo se gana este derecho, reconociendo el principio de presunción de inocencia. Y dos, entendamos el contexto de nuestros sistemas de justicia, un sistema que fabrican culpables y que muchas personas están ahí por muchos años. Sí, totalmente. Marisabel, en ese sentido, ¿cuáles serían sus conclusiones? ¿En qué resaltarían las áreas de oportunidad? Sí, yo creo que ampliar el proceso de registro, porque se hizo un corte hasta el mes de diciembre. Entonces, ya para enero, febrero, marzo, abril, mayo, esas personas que están en prisión preventiva ya no pueden participar porque se cierra. Entonces, creemos que es importante que se amplíe el proceso de registro, que se respete y se garantice la secrecía del voto, que sea un voto informado efectivo. Creemos que es importante que constantemente haya convenios de colaboración entre el instituto, entre las autoridades penitenciarias. Otro punto importante, pues lo que habíamos comentado, de aumentar el número de cargos de representación en diferentes entidades federativas, sugerir el voto electrónico, esas, creo que... Y por lo que tú comentabas, perdón la interrupción, pero también ampliarlo, porque solo se llevó a cabo en ciertas prisiones y no en todas. ¿Hubo algunas donde pudo haberse dado y no se dio? No, sí, en el Estado de México, por ejemplo, te comento que son 20 centros penitenciarios, uno federal, que es Almoloya de Juárez. Ahí no permitieron la participación de observadores electorales. Y creemos que eso es algo importante, que de existir la seguridad dentro de los centros, nos permitan a los observadores que podamos participar más. Que no solamente estemos uno, sino que podamos asistir a los 21 centros penitenciarios. Y cómo, pues, este tipo de fondos creo que son iniciativas relevantes para fortalecer la investigación político-electoral de un grupo en situación vulnerable, porque son exactamente derechos humanos. Totalmente. Entonces, yo creo que sí es importante invitar a la ciudadanía, a los diferentes actores sociales, a participar en este tipo de fondos para que se genere nueva investigación, nueva evidencia, se hagan recomendaciones, tengamos conclusiones. ¿Por parte de quién? De la ciudadanía. De la ciudadanía, por supuesto. Porque no somos autoridades electorales, pero desde la ciudadanía podemos darle la legitimidad a los... Claro, los tres son los ojos de todos y que se lleve a cabo, que se ejerce ese derecho que tienen todos. Claro que sí. Y me gusta mucho una palabra que señala la vocal ejecutiva de la Ciudad de México, dice, una caja de cristal en los que todos podamos observar qué hay adentro. Es correcto. Entonces, eso creo que es muy importante. Muchas gracias. José Luis, tus conclusiones tenemos que ir cerrando. Claro, solo recordar que la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha reconocido que el papel de los observadores electorales es fundamental para garantizar los derechos humanos de los ciudadanos. En este caso, el papel de los observadores electorales, en el tema de prisión preventiva, es fundamental para transparentar lo que está sucediendo al interior de los centros penitenciarios en términos de democracia. Así es que creo que el papel que jugamos, gracias al fondo, las organizaciones de la sociedad civil, tiene que ser un papel proactivo en el que se garantice y se reconozca como lo que somos, como defensores y defensoras de derechos humanos de este ejercicio tan importante que nos conlleva a lograr la democracia en nuestro país. ¿Para cuándo tendrán sus conclusiones? Nuestro informe, ya lo terminamos, ya está la imprenta, entonces ya yo creo que en septiembre 2 estará ya el informe. Estupendo, muchas gracias y un placer haberte conocido y tener todos tus interesantes puntos. Marisabel, sus conclusiones, México en números. Pues solamente agradecer el espacio para presentar parte de los hallazgos de nuestro informe. Formalmente el informe se tiene para el 5 de septiembre, entonces pues con todo gusto podríamos compartir parte de nuestro trabajo que realizamos desde la organización. Y muchas gracias Vivian por el espacio al Instituto Nacional Electoral. Y todavía el amplio camino que viene con toda esta información que recabaron seguramente será muy fructífera. Felicidades a ambos y muchas gracias por toda su experiencia. Y muchas gracias a ustedes por habernos acompañado hoy en Democracia en la Mesa, una producción de la Coordinación Nacional de Comunicación Social. Y síganos en nuestras redes sociales, ahí podrán encontrar información sobre las actividades que se realizaron para garantizar el voto de las personas en prisión preventiva, así como todo lo relacionado con el Fondo de Apoyo a la Observación Electoral y los proyectos que participaron. Muchísimas gracias. Soy Vivian Silverstein. Hasta la próxima.